Soy la típica chica de Hong Kong. Adoro estar activa, actuar, verme bien y la ópera cantonesa. Para mí es la cultura y el drama, los trajes y el maquillaje. Me lleva a otro mundo, un mundo donde el este encuentra al oeste. Es una ciudad de contrastes cultural y cosmopolita, que es nuestra ciudad, Hong Kong. ¡Conócela! ¡Gracias!